Gracias por seguir con nosotros en Responsabilizarse, bienvenidos a Profundizarse, en esta ocasión me acompaña Yanni Tercero, quien es gerente de Hunter Metals para hablar sobre empresas y medio ambiente. Bienvenida Yanni, gracias por estar con nosotros, me gustaría que empecemos hablando sobre por qué es importante que las empresas sean socialmente responsables en este sentido desde un enfoque ambiental. Gracias Margin por la invitación, realmente es muy importante lo que acabas de mencionar porque el medio ambiente es transversal a todo, todas las actividades diarias, tanto no solo empresariales sino a nivel de personas, genera un impacto al medio ambiente y tener esa conciencia de que nuestra actividad cotidiana tiene un impacto significativo sobre el ambiente que es nuestra casa común, lleva a que las empresas comiencen a planificar y a planear de qué manera van a producir, de qué manera van a introducir productos, de qué manera van a gestionar el medio ambiente. Y en este sentido lo más importante sería estar consciente de los principios de que tengo que asumir responsabilidad por los actos que yo haga. Si estoy contaminando tengo que asumir esa contaminación porque el que contamina paga, tengo que ver de qué manera hago un plan para mitigar esos impactos y cómo involucro también a los colaboradores porque no es, o sea la empresa sin los colaboradores simplemente es una caja vacía. Entonces en este sentido parte de la conciencia que asuma el liderazgo de la empresa de tener claro de qué manera va a producir con los menores impactos tomando en cuenta también de que esto se vuelve en una ventaja. O sea, ahora los consumidores tendemos a preferir las marcas que tienen ese cuidado por el medio ambiente, esas marcas que se preocupan por hacer impactos lo menos posible sobre los productos que están fabricando e incluso introduciendo. En este caso minimizando los empaques, minimizando los recursos a la hora de fabricarlos o producirlos. ¿Cómo incluir esas estrategias en nuestra gestión de negocio para hacer una empresa socialmente responsable y también preservar el medio ambiente? Bueno, lo primero como ya te mencioné es todo parte por la cabeza. Si la cabeza anda mal, el cuerpo obviamente también igual va a funcionar mal. Entonces que el dueño o gerente esté comprometido con la visión y los principios que tienen en cuanto a medio ambiente. Lo primero sería tener alguna política que venga a dirigir el funcionamiento ambiental de la empresa, identificar los impactos, los riesgos y en dado caso, porque no hay empresa perfecta, que haya algún incidente, también hacerse responsable y ver cómo los va a mitigar y cómo va a resolver la situación. Es muy importante también el tema de la sensibilización porque las empresas no son islas. Entonces, cómo relacionarse con la comunidad, sensibilizándonos en el tema, porque como ya mencioné también, el planeta o el ambiente es nuestra casa común, es transversal a todas nuestras actividades. Por ejemplo, desde el punto de vista de nosotros, Hunter Metal es una empresa de gestión de residuos y podríamos decir que apoya esa materia fundamental de la ISO 26000, que es medio ambiente, pero en el asunto prevención de la contaminación, que es el tema de los residuos. ¿De qué manera? Bueno, nuestra misión nosotros nos hemos planteado, aparte de ser una empresa de medio ambiente, que es nuestra actividad principal, queremos ser ese aliado o contribuir a que otras organizaciones también puedan gestionar sus residuos de manera adecuada. Entonces, nuestro enfoque ha sido manejar residuos que son de manejo especial. En este caso, las lámparas fluorescentes por su contenido de mercurio, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que al contener metales pesados, contaminan y dañan no solo el medio ambiente, sino la salud de las personas que están expuestos a ello y que es un tema que ahorita todo el mundo quiere tener el celular de última generación, quiere tener la computadora. Yo me reí ayer en una charla que hacía en una empresa de que mi esposo me había regalado un 8 el Día de la Madre, o sea, en mayo. Hoy estamos en agosto y tiene un mes de haber salido el nuevo, o sea, ya yo estoy desfasada hablando en el consumo del mercado. Pero, ¿qué hago yo? Entonces, si fuera una persona que tiendo, que no tengo aquella conciencia ambiental, entonces quiero el celular nuevo, ¿qué voy a hacer con ese? Lo puedo dejar tirado en algún lugar y estoy ya contaminando y no solo poniendo en riesgo mi vida, sino la de las personas que me rodean porque al cambiar las condiciones ambientales de ese residuo, pues ya va a contaminar agua, va a contaminar aire y son metales pesados difíciles de identificar porque su progresión es lenta, pero no quiere decir que no están ahí. Así es. Jenny, ustedes, por ejemplo, en Hunter Metals, ¿cómo involucran a los colaboradores y a la comunidad en este caso? Bueno, el tema del medio ambiente y para el involucramiento tiene que ver mucho con sensibilización, o sea, concientizarlos de qué tipo de producto están manejando, cómo tienen que manejarlos. Es un tema de educación y sensibilización. Involucramos a la comunidad gracias a las alianzas que hemos hecho. En este caso, Unirse ha sido un gran aliado de nosotros y otras organizaciones como Telefónica Movistar, donde tenemos campañas, participamos en la campaña con Movistar de La Tierra Te Llama Contesta. Nosotros somos la empresa que les ayuda a gestionar los celulares, que responsablemente ellos disponen una vez de que la gente ya no los quiere y los dejan en los buzones que están ubicados en las diferentes sucursales. Con Unirse y otras organizaciones, que Vox TV también nos ha apoyado, hemos hecho ferias de sensibilización. La feria tiene el nombre Nicaragua Si Recicla, y lo decimos en positivo porque creemos que a pesar del reciclaje ser un tema incipiente y que está dando pasitos aquí en el país, creemos en que Nicaragua tiene gran potencial, porque los nicaragüenses cada día creo que tenemos que ir sensibilizándonos para tener y establecer una cultura de reciclaje y de medio ambiente que nos venga a ayudar a entrar en ese ciclo como de economía circular, que ya no los recursos no los estemos explotando de manera indiscriminada, sino que los mismos residuos que estemos generando puedan entrar en ese ciclo de poder, lo ideal fuera tratarse aquí, de momento solo lo que se hace es exportar para que en otro país se haga, pero estamos a través de eso generando empleo, ayudando a mitigar la contaminación ambiental y contribuyendo también al desarrollo económico sostenible de este país. Interesante el proyecto de ustedes, realmente a mí me encanta y también ustedes promueven la equidad de género, así que me gusta este proyecto social. Jenny, ustedes cuando iniciaron con este, primero imagino que fue como un emprendimiento, ya luego lo fueron fortaleciendo para que llegara a ser ya un proyecto concretado, ¿qué necesidad vieron ustedes para poder irse por este enfoque ambiental y ayudar al país también de alguna forma? Es curioso porque fíjate que Hunter surge de un fracaso, nosotros tuvimos primero en inicio una empresa de que debido a la crisis del 2008 fracasó y nos dio tiempo como para replantear qué queríamos como emprendimiento, cómo era la empresa que queríamos lograr y de ahí surge poder enfocarnos en la parte del medio ambiente y especialmente el reciclaje porque creemos que cumple muchas funciones. O sea, aparte de contribuir al medio ambiente, tienes oportunidad de generar empleo y no cualquier tipo de empleo, sino que empleo a personas de situación vulnerable, gente que debido a las limitantes de educación o de su contexto de pobreza, es difícil encontrar un trabajo en una empresa formal sin tener la calificación y más ahora de que ser bachillero o tener una licenciatura no es suficiente, ahora necesitas posgrados, maestría. Entonces, hay personas que no pueden llegar ahí. Entonces, nosotros brindamos oportunidad de trabajo a ese tipo de personas de sectores vulnerables, jóvenes, mujeres en edad, ya para el mercado laboral, el desfase por llamarlo así, pues en Hunter Meta las mujeres mayores de la tercera edad tienen una oportunidad. De hecho, ellas son las que trabajan en nuestra línea de desensamble de residuos electrónicos y están mejorando su calidad de vida, se están sintiendo útiles, importantes, porque después tal vez de trabajar toda tu vida y llegar a tu casa y no encontrarte qué hacer, te sentís como que sos carga. Entonces, en Hunter Meta este tipo de personas tienen una oportunidad. Desde tu experiencia, ¿de qué manera podemos innovar desde un enfoque ambiental? Bueno, la innovación tiene que estar ahorita en auge para todo. Y desde el enfoque ambiental es mirar las tendencias que están en otros países más adelantados que nosotros y tratar de introducirla. Una vez le escuché a alguien decir esto, que todo está en dependencia como uno mire las cosas, si miras el vaso medio lleno o lo miras medio vacío. La ventaja de Nicaragua es que muchos pueden decir que somos un país atrasado, que no hay nada, pero para aquellos que quieren salir adelante o que miran el vaso medio lleno, miramos oportunidad. Entonces, ¿qué podemos hacer en innovación? Bueno, desde un enfoque ambiental, las empresas de producción, el tip y la clave es que la tendencia es que los consumidores quieren empresas verdes. Comenzar a mirar cómo reducir empaque, generar campañas en alianzas con otras organizaciones para tratar de mitigar esos impactos, producir con menos recursos ahorita, introducir maquinaria que venga a facilitar la producción y que sea maquinaria amigable con el medio ambiente, con ecoeficiencia. De hecho, meses anteriores o años anteriores, UNIRSE estuvo promoviendo mucho el tema de ecoeficiencia empresarial y habían iniciativas interesantes en la región como el tema de las cosechas de agua, en el caso de empresas que se habían aliado con otras para gestionar sus residuos y de estos residuos generar un nuevo producto al mercado. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Lo interesante aquí es buscar el aliado clave y tener las ganas de hacerlo. Así es. Gracias, Jenny Tercero, gerente de Hunter Metal, si realmente interesante todo lo que nos estás mencionando y si podemos hacer mucho nosotros desde un enfoque ambiental en nuestras empresas. Vamos a irnos a una pausa comercial y cuando volvamos a innovarse conoceremos un caso de un emprendimiento social llamado Simba. Volvemos con más después de este corte comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!